La responsabilidad social empresarial se encuentra en el ADN de Casapelas, así lo refleja el primer informe de sostenibilidad 2014-2018, pues a lo largo de los años ha beneficiado a más de 200 mil personas con proyectos que abarcan el área de comunidad y medio ambiente. Nuestros más sinceros agradecimientos a nuestros aliados por haber aceptado la invitación de celebrar más de un siglo, de forjar historias con valor, de las que todos y cada uno de ustedes han sido parte. Hoy quiero expresar un especial reconocimiento a mi tío Alfredo Pelas, a quien dedicamos este primer informe de sostenibilidad en su memoria. Cuatro ejes fundamentales ha regido el trabajo de Casapelas desde 1913, entre ellos los colaboradores, el planeta y la comunidad. Nuestros proyectos han sido sostenibles y han tenido un mayor impacto y ha tenido una mayor trascendencia gracias a nuestros aliados. Sin ellos nada de esto hubiera sido posible, no podríamos haber llegado a la cantidad de personas que hoy llegamos y que estamos beneficiando con nuestros proyectos. Durante la presentación del informe, Casapelas brindó un importante reconocimiento a VozTV y otros aliados estratégicos por su responsabilidad social empresarial y compromiso con la comunidad. Nos alegra muchísimo porque desde la fundación de VozTV hemos venido trabajando propuestas de valor y eso tiene que ver cómo impactamos la vida de los nicaragüenses. Y yo creo que como un medio de comunicación es importante esa parte. De qué manera hacemos propuestas innovadoras desde el contenido de todos los programas y llevamos a esa mejora de la calidad de vida de nuestros televidentes, en el caso de programas de entretenimiento, programas de noticias, programas que realmente puedan aportar ese valor a toda nuestra sociedad porque un medio de comunicación es tendencia y aporta muchísimo a sus audiencias. Y en este sentido es de responsabilizarse en un programa de responsabilidad social empresarial que VozTV ha venido trabajando ya por muchos años, desde el 2014. Hemos también traído experiencias de empresas exitosas y cómo estas experiencias de las empresas pueden replicar las otras en el tema de responsabilidad social empresarial. Desde el punto de vista de nosotros como proyecto Aprendo y Emprendo vemos que el trabajo de responsabilidad social empresarial que viene haciendo Casapelas ha tenido un impacto muy positivo en las distintas poblaciones, en mujeres, niños, personas con discapacidad y esos cambios han logrado darle oportunidades también a las personas para tener vidas más saludables, vidas prósperas. Casapelas ha sido nuestra casa por 28 años que tiene fundado Aproken. Ha estado al lado nuestro convirtiendo lágrimas en sonrisa. Y estos niños que nosotros atendemos, los niños que se queman y con malformaciones congénitas como labio y paladar hendido, tienen en su piel y en su corazón a Casapelas porque Casapelas ha sido nuestra casa. Esta es la forma en que Casapelas reconoce iniciativas que han incidido positivamente en el desarrollo de la sociedad nicaragüense. Elizabeth Reyes, VozTV.